Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, los pensamientos de Dios habla del futuro que Dios tiene para ti Habla del plan que Dios tiene para ti, los planes de Dios para tu vida, los planes de Dios para tu casa, para tu descendencia Él tiene grandes planes con tu vida, tú no eres cualquier cosa, tú has sido redimido por la sangre del Cordero Tú eres hijo y hija del Rey, es importante que tú lo creas, porque si tú lo crees que Él tiene pensamientos de paz para contigo Tú lo vas a buscar y si tú lo vas a buscar tú lo vas a encontrar, tenemos que encontrar los planes de Dios Esos planes de Dios tu tierra prometida, ahora dice que son pensamientos de bien y que son pensamientos de paz Cuando la Biblia habla de paz, la palabra hebrea Shalom habla de una prosperidad integral Los pensamientos y el plan de Dios para tu vida es bueno, es mejor que el tuyo Es mejor de lo que el mundo dice, de lo que el mundo te puede ofrecer, es mejor de lo que tu carne te pide No hay nada mejor para ti que los planes de Dios para ti, y dice el fin que esperas y lo tienes que creer Porque si no lo crees no lo buscas y si no lo buscas no lo encuentras, por eso es el juego de palabras Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, punto, pensamientos de paz no de mal son buenos, punto Para dárselo el fin que ustedes esperan, la palabra espera define tengo fe Yo creo que Dios soñó conmigo, yo creo que Dios tiene planes conmigo Tal vez me han dicho lo contrario, tal vez mi pasado es un pasado bueno, tal vez un pasado de pecado, un pasado de fracaso Pero Dios no mira tu pasado para pensar, Él te pensó ya